El cuarto nivel de conciencia, la conciencia cósmica, como dijimos, es ese estado de suplimación de la criatura humana. En ese nivel, la criatura siente que su existencia es fundamental para que la humanidad sea feliz. El apóstol Pablo costumbraba decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. Merece una reflexión esta palabra del apóstol Pablo. Él nos dijo que era Jesús. Jesús es el ser. Cristo es el psiquismo divino. Cuando Jesús, el hombre de Nazaret, comenzó su ministerio, el Espíritu de Dios, el Cristo, que Platón llamaba el Logos, le tomó cuenta, a punto de decir, yo y mi Padre somos uno, no que Él fuera Dios. La identificación entre su pensamiento y el pensamiento de Dios era tan perfecta que él hablaba el pensamiento de la divinidad. Porque Jesús era el medio de Dios, el medio más perfecto que la humanidad conoce. Cuando Pablo dice que es Cristo que está ahí, ese es el pensamiento divino por intermedio de Jesús, que habla, que escribe, que actúa por intermedio suyo. Madre Teresa de Calcuta, al alcanzar el nivel de conciencia cósmica, decía, yo soy un lápiz en las manos de Dios. No tengo voluntad. Dios escribe por intermedio mío aquello que le comprasse. Es la entrega total Albert Schuweitzer, el hombre que dedicó su vida a los infelices de África. En el periodo de África ecuatorial francesa, el antiguo Congo belga, el barrené, costumbraba decir, mi vida solamente tiene un sentido, respetar la vida. Y se utilizaba el pensamiento que escribió en inglés, reverence for life, respeto por la vida. Porque la vida era la manifestación de Dios. Y Albert Schuweitzer dedicó su vida de tal forma conscientemente que en África, en las temperaturas más terribles, escribió la obra más notable en búsqueda de Jesús histórico. Y escribió una obra que puede competir con los autores clásicos, Spinoza, Nietzsche y tantos otros, un tratado de ética, diciendo que la ética no puede apartarse de la propuesta de Jesús. Como decimos los espiritistas, el espiritismo tiene sus raíces profundizadas en el Evangelio de Jesús. El verdadero espiritista es, por lo tanto, afirmó Allan Kardec, el verdadero cristiano. No se puede ser espiritista si la adopción de las enseñanzas del Evangelio de Jesús, conforme él y sus apóstoles han enunciado y han vivido. Porque después vino la teología, la interpretación de los hombres, los códigos, las presuposiciones, y el Evangelio se descaracterizó. Produjo sorpresa cuando Martín Lutero encontró por primera vez un ejemplo del Evangelio de Jesús, que él como monje no lo conocía. Conocía la liturgía, la teología, pero nunca había leído el Evangelio en su estructura y percibió la diferencia entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Jesús y los postulados de la Iglesia Católica que él estaba defendiendo. Fue en el periodo de las indulgencias que era una banalización de la divinidad humana. Se puso de pie y reaccionó, actuando para restablecer la verdad de las enseñanzas de Jesús, adquirió por momento una conciencia cósmica, también llamada conciencia objetiva, en las palabras de Pedro Auschwitz. Francisco Cándido Javier, el apóstol de la mediunidad, el apóstol de la mediunidad, misionero del bien, de la fraternidad, del amor, decía, yo no soy nada, yo soy un amanuense, un secretario, un servizal de los espíritus, que hace por intermedio mío aquello que les complace. Entonces es este el estado de la consciencia cósmica. Cuando el ser alcanza este nivel, el egoísmo, el orgullo, el resentimiento, el odio, ya no hace parte de su agenda evolutiva. Es común encontrarmos una persona en nivel superior de consciencia y decir, es un tonto, todos los explotan, lo engañan. No es verdad. Son engañados, porque están mintiendo a sí mismos. Hay una parábola de un hombre santo que nunca reaccionaba, que enseñaba a todos a actuar con misericordia y con compasión. Y un día, un muchacho atrevido fue a su escuela y, delante de sus alumnos, le provocó la ira y intentó despertarle la rabia. Lo insultó y por poco no le golpeó la cara. Y él sonriendo. Y cuando el desesperado percibió que de manera ninguna conseguía irritarlo, salió diciendo palabrotas y desapareció. Los alumnos ahora, humillados, le preguntaron al hombre santo. No es posible. ¿Tú no tienes sentimiento? ¿Cómo puedes soportar tanta miseria sin reaccionar? Y él dijo, de una manera muy fácil. Cuando alguien le ofrece un regalo, le trae algo, tú tienes el derecho de recibir o no. Él me trajo el regalo que le caracteriza su nivel de evolución. Y yo simplemente no lo acepté. Su regalo continúa con él. Esto es un estado de conciencia cósmica. Un otro, un samurái, estaba enseñando a la criatura a encontrar la plenitud, superar las pasiones. Esta es la lucha más grave de la conciencia. Porque nosotros tenemos una herencia de instinto de algunos millones de siglos. Millones de siglos. Es decir, miles de millones de años. Y del proceso de evolución animal hasta llegarmos a la humanidad. Que comenzó hace solamente 50.000 años. Y realmente 10.000 años. Hace 10.000 años que alcanzamos el nivel de razonamiento. Es poco. Aún no nos acostumbramos con la razón. Hay un predominio de los instintos agresivos. Y por ello reaccionamos para después razonar, arrepentirse y actuar correctamente. Y el samurái enseñaba cómo llegar al cielo y cómo llegar al infierno. Y entonces, otro samurái, que aún no se había santificado, fue visitado y le preguntó. Yo sé que tú fuiste un samurái. Y que tú eres ahora un hombre santo. Enséñame el camino para el cielo y el camino para el infierno. Y el santo samurái le dijo, ¿para qué un criminal como tú quieres saber el camino para el cielo? ¿Para qué un hombre que se dedica a las artes marciales para matar, gustaría de conocer el camino para el cielo? ¿Cómo te atreves? Tú que eres un hombre que dedicas la vida al pensamiento de destrucción. El samurái se fue poniendo colorado. Y él continuaba, ¿y quieres que yo te enseñe el camino para el cielo? Y le sacó de la espada y le dijo, callate viejo, o te mato. Y el hombre santo dijo, ahí está el camino del infierno. Y le se dio cuenta, guardó la espada. Perdóneme, ahí está el camino para el cielo. A depender del movimiento, de una postura, de una acomodación mental, porque todo comienza en nuestra mente. Es necesario que adaptemos nuestra mente a las enseñanzas espiritistas que tienen por fundamento. Somos constructores de nuestro destino. Felicidad y felicidad dependen exclusivamente de nuestra herencia personal. No somos herederos de nuestros padres, sino de algunas características biológicas. Ni todas. Porque nuestro espíritu plasma en la materia para la rehabilitación aquello que es necesario para rescatarmos nuestros equívocos del pasado. Por eso, el espírituismo es la más notable psicología. En este momento de depresión, de violencia, la psicología espírita nos propone la terapia de la compasión. El Dalai Lama es una obra notable sobre compasión. Procura demostrar que la compasión del punto de vista budista difiere de la compasión del punto de vista cristiano. La compasión del punto de vista cristiano es la piedad, este dolor del alma, direccionado a alguien que sufre, es una compasión. Y en el budismo es un sentimiento solitario, es un sentimiento de comprensión y tiene un sentido más amplio. Todo lo que hagamos, lo hagamos con pasión. Con devotamiento, con abnegación, apasionadamente. Esta compasión es también la solidariedad compasiva, amiga, fraternal, que tiene piedad de las equivocaciones del otro, pero no se queda lamentándolas, sino estimulando el ser para liberarse de ellas. Este nivel de consciencia de sí mismo, este nivel de consciencia cósmica, nos induce a otro sentimiento cristiano, el perdón. El perdón a aquellos que nos ofenden, pero también el perdón a nosotros mismos. Puede parecer una paradoja proponerse a alguien que se perdone a sí mismos. Está demostrado psicológicamente que no nos amamos, nos soportamos, porque siempre gustaría agradecer lo que no somos. Y por ello tenemos nuestros ídolos, nuestros paradigmas. Me gustaría detener la nariz de fulano, la boca del ventrano, la cabeza, la inteligencia, porque no se ama. Yo hacía parte de este grupo. Y un día, el espíritu fue en el ángeles, dialogando conmigo, me dijo, quiero congratularme contigo, porque tú eres la persona más extraordinaria que yo conozco. Yo que conozco un poco de mis imperfecciones, eso dicho por mi guía espiritual, me elevaba a la categoría de un ángel. Y yo le dije, hermana, eres tú misma que me estás diciendo eso, porque siempre me decía cosas más severas. Y ella me dijo, sí, Divaldo, porque yo estaba en un periodo de desánimo. Amigos me habían criticado mucho, me habían tirado piedras. Yo estaba en un momento de gran soledad. Estos momentos que estamos con la consciencia. Y arquitectaba planes que no debería ejecutar, ya que me consideraba tan destituido de valores. Entonces, iba, guardarme en la intimidad de mi casa, conducir mi pie, alejarme de determinadas situaciones. Cuando él me dice, tú eres la persona más extraordinaria del mundo. Y yo, ay, Dios mío, yo lo sabía. Y me atreví a preguntar por qué, antes de no haber preguntado. Y de por qué, porque tú eres único. Hay algunos mejores y otros peores, pero tú eres el único. Y todo lo que es único es extraordinario. No te dije que tú eres el mejor. Te dije que tú eres extraordinario. Y que tienes que luchar mucho para ser el mejor de quien lo eres. Y continuará siempre extraordinario. Salte de la lamentación y vente al trabajo. Que Jesús te invita al trabajo, no para lagar a tus amigos, sino para libertarte de tus pasiones inferiores. Vente, porque yo ya me voy y no tengo tiempo de esperarte. Entonces me recuerdo de un hecho que sucedió a Chico Javier. Estaba él enfermo por vuelta del año 1940. Y muy desanimado, muchas luchas. Incompreensión de la prensa. Persecución en casa. Amigos lo abandonaron. Estaban haciendo reuniones a solas. No había nadie. La sala vacía. Y él hablando a los espíritus. Y la familia decía, es loco, tatá. Hablando a las sillas. Y él decía, pero las sillas están llenas. Y en este momento viene una tuberculosis pulmonar. Estaba en estado lamentable. Y se sentó a la puerta de la cocina de la casa de su hermana. Preparándose para morirse con dignidad. Cuando subitamente llega su día espiritual, Emanuel. Y le dice, ¿qué pasa, Chico? Ay, querido. Estoy muriendo. Oh, qué interesante. ¿Se me desencarna ahora? ¿Usted me espera en el mundo espiritual? No. Tengo mucho que hacer. Hasta pronto. Y se fue. Y el chico dijo, ¿qué será de mí? Mi propio guía no me irá a recibir. Y vino el espíritu noble y dulce, Sheila. Una enfermera alemana que trabaja con Dr. Beseja de Nenezes y otros en Brasil. Y en el mundo. Y Sheila, muy dulce, lo abraza, chico. Estás tan triste, tan debilitado. ¿Qué pasa? Estoy muriendo, mi Sheila. Y se me desencarnó. Le pregunté a Emanuel si me puede recibir. Dijo, ¿qué tiene que hacer? Tú me recibes a mí. No puedo, chico. Tengo una labor con Emanuel. Y me voy. Y me voy. Y se fue. Y él se quedó ahora esperando la muerte, solitario, cuando viene Dr. Beseja de Nenezes. Y entonces Dr. Beseja de Nenezes lo mira paternal y le pregunta, ¿qué tienes, hijo? Y le entonces dijo, Dr. Beseja, ¿usted me podría conseguir alguna medicina para esta bestia? Dr. Beseja le dijo, yo no fui veterinario en la tierra. Un perro que pueda ser, voy a intentar, ¿no? Primero, salga de la tristeza y venga para la labor con Jesús. Porque quien conoce a Jesús no tiene tiempo de entrastecerse o quedarse en las lamentaciones. Y aún vivió más de 62 años. La conciencia cósmica es eso. Es un estado de conciencia de sí. Una conciencia objetiva. Yo gustaría de sintetizar todo este panel psicológico-espiridista en una historia real. Que fue narrada por su autor, uno de los escritores más notables del periodo 1940-1960. El inglés Christopher Croni. Croni era médico y se transformó en un periodista durante la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente un escritor que ha ganado muchas veces el premio Pulitzer de los Estados Unidos a las mejores obras de la época. Escribió libros como Noches de Vigilia. La familia Bradley. El jardinero español. Obras que se transformaron en películas cinematográficas. Y que ganaron el Oscar en su tiempo. Hay un libro suyo de memórias que se llama Por los caminos de mi vida. Y de las experiencias de consultorio hay una fascinante que me permito contar con mi propia emotividad. Cuando era joven, Croni se dedicaba a la medicina con este ardor, con este entusiasmo de los nuevos profesionales. La medicina para él, en los años 30, era lo más extraordinario del mundo. El arte y la ciencia de coraje. Y después de concluir el curso de recepción médico, para poder mantener la solidaridad humana, reservaba una noche para visitar un orfelinato que había en un suburbio de Londres, hoy corazón de la ciudad, llamado North Sandbergland. Allí había un hogar de niñas huérfanas. Y él, a cada jueves a la noche, iba a visitar a las chicas, ayudarlas, medicarlas. Y la madre Jiloveva era una de estas religiosas maternales. Un día, recibió la llamada de madre Jiloveva, para que fuera de inmediato al hogar de niñas, porque una de ellas estaba muriéndose. Él fue, con este sentimiento de amor, casi juvenil. Llegando allá, la monja lo llevó a una enfermería, que era un cuarto sin condiciones de asepsia, o cual izquierda. Y le dijo, está muriéndose de difitería. Y en aquel entonces, no había suero antedifitérico, ni tampoco terapia. Era fatal. Y la niña, de unos siete años, estaba muriéndose por dificultad respiratoria, porque el aparato respiratorio estaba cubierto por una camada que es propiciada por el CRUP, la dipteria. Y le pregunté, ¿qué debo hacer? Yo soy un clínico, una traqueostomía, como hizo el Papa Juan Pablo II. Traqueostomía para dejar abierto. No era solamente una traqueotomía, abrirle, pero permanecer como está el Papa. Y le dijo, pero yo no tengo condiciones. Ella va a morirse, le dijo la madre. Si intervenimos, ella tendrá 5% de probabilidades de vivir. Si no intervenimos, se morirá. Y entonces, dependerá de ti salvarla o dejarla al propio destino, recordándole que es una eutanasia, porque hay posibilidades que no estamos intentando. Y él reflexiona, si yo dejo, la mato, pero no soy cirujano. Y es si ella se muere en el ato quirúrgico. Bueno, murió tentando salvarla, dijo la madre. Él se detuvo, estoy dispuesto. Y fue prepararse cuando le apareció una joven de 19 años, alta, rubia, y le dijo, seré su enfermera. Yo soy escocesa. Me he recibido hace una semana. El sueño de mi vida es ayudar a salvar vidas. Fui invitada por la madre que no beba, para servirle de instrumentista, para contribuir y ayudarlo. Él le lavaba las manos, él le causó los guantes de goma, le preparó la máscara, sonrió para él y colocó los instrumentos en posición. En el momento en que él se acercó de la niña, ya adormecida por el cloroformio, que era la sustancia de la época, con el campo quirúrgico ya señalado por la madre superior, se acordó de Dios. Él se había olvidado de Dios. Desde cuando entró en la universidad, los maestros académicos de anatomía y de fisiología y de otras doctrinas materialistas, intentaron matar en los alumnos la presencia de Dios. Pero ahora que iba a intentar salvar una vida, se recordó, de cuando niño, su mamá le colocaba en las rodillas y untaba las manos y decía, orar a Dios. Entonces se acercó de la ventana, era noche, el fog de Londres, las lámparas perdidas y la niebla, y él comenzó a decir, Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea. Y al terminar, se acercó, la madre le dio la señal y con el pistoli rompió el área de la traquea, con cuidado, para no interditar los nervios y también los conductos de la voz. La lámina cortaba y la enfermera pisaba los vasos sanguíneos. Unos diez, quince minutos después, la herida quirúrgica estaba abierta y el oxígeno entrando en los pulmones de la guía le puso un poco de colorado en el rostro. Él tomó de la cándula, la introdujo, cejó la parte más amplia, apretando para que la cándula le permitiera la entrada del aire y le dijo a la enfermera, ahora, señorita, es como usted. La vida de ella está en sus manos. Doctor, yo lo sé, yo soy enfermera universitaria, me he preparado para eso. Se acuerde que los pacientes por instinto intentan arrancar los cuerpos extraños que se encuentran colocados después de las cirugías. Doctor, no se preocupe, tiene que estar velando por ella con mucha atención porque se le quita la cándula, se cierra la herida y se muere. Doctor, por favor, va a acostarse. Cualquier cosa lo llamaré. Él se fue y ahora colócame la primera persona. Me fui a acostarme. Me dormí pesadamente, cuando en un momento que no puedo señalar, alguien me llama desesperado y abre la puerta, es la enfermera. De inmediato me di cuenta, cometió un cariño. Dejaron un paciente recién operado a solas. Y ahora me dijo, vengase rápido. Salimos a correr por el pasillo y cuando entramos en la sala, mal iluminada, y miré, la niña estaba muerta. No podría morir. El acto quirúrgico fue un éxito. Miré el campo operatorio. Estaba a pie, pero súbito, percibí que los bordes se habían unido y en una parte estaba la cánula. La miré y ella dijo, me dormí. Y cuando me desperté, ella había arrancado la cánula y se murió. Pero usted es una criminal y su crimen será justiciado. Voy a llamar a la madre superiora y antes de salir, hermoso, yo voy a denunciarla. y coída. Me senté y comencé a escribir la queja crimen al sindicato de médicos y de paramédicos de Inglaterra. Describí todo lo que hubiera sucedido. Llamé y leí para ella y le dije, ¿está de acuerdo? Sí. ¿Fue eso que aconteció? Sí. Entonces, fírmelo. Ella se dobló y me miró de una forma especial. Doctor, deme una otra chance, una otra oportunidad, doctor. Por favor, es mi vida. No nadaré. Usted mató la niña por negligencia. Ese es un crimen que no nos podemos permitir. Si yo le perdono, yo caigo en el mejor de no denunciar un crimen. Ella entonces firmó. Las lágrimas cayeron en el documento. Doblé, preparé el sobre y cuando llegué a Londres para el correo, para apostar. Y en el momento que iba a colocar en la caja postal, algo, gritó adentro mío, vuelve a leer. Estás muy irado. Vuelve a leer. Suspendió el gesto. Y aquella noche en casa, volví a leer. Era exacto. Era exacto. Yo había descrito lo que sucediera. No tenía cómo acrecentar o disminuir cualquier cosa. Al día siguiente, he vuelto al correo. y cuando fui a depositar la queja, la conciencia me gritó por segunda vez, no la ponga apresuradamente. De paciencia. Leí otra vez, la llevé a la casa. Y releí. Estaba perfecta. Al tercer día, cuando me acerqué de la caja, cerré los ojos, pero la mano se trabó. Y yo digo, qué desgracia. Rompí la queja. Me acerqué de una narela y latí al fuego. Y he visto desaparecer esas cosas. Abandoné la medicina que estaba ahora socializada en Inglaterra. Vino la Segunda Guerra Mundial, me hice un reportero, un periodista de guerra, me hice famoso. Me quedé rico. Rico y de paz. Conseguí todo que la vida puede brindar a un hombre. Ya se habían pasado tantos años. Y un día en Londres, yo estaba mirando a Big Timer cuando he visto una fotografía. En una ventana, una mujer de media edad, gorda, me lavo al cielo. Había una expresión de dulzura en sus ojos que me conmovió. Y había el título del reportaje, El Ángel de la Noite. El Ángel de la Noite. Leía el reportaje hablaba de una mujer que vivía en el país de Gales del Sur, un país miserable de la corona británica, en una isla de mineradores de carbón y que se dedicaba a atender a criaturas órfanas a niños y niñas abandonadas. El reportero que la fue entrevistar le preguntó a la señora, usted que me parece una enfermedad tan fantástica, ¿por qué tenebra esta ciudad infeliz? Al revés de Londres, París, Ay, Milán, Roma, porque en esas ciudades de huella hay centenares de enfermeros y aquí ninguno. Entonces, la medicina debe estar cerca del paciente y la esperanza al lado de aquel que es desgraciado. Aquí estoy para eso. Señora, no señorita, ¿es verdad que usted no se duerme nunca? No, no es verdad. Son tradiciones de la gente humilde. La verdad es que me duermo poco, a las noches nunca, pero después del almuerzo me acuesto por un par de horas con algodón y bebí de agua y alcohol sobre los ojos para descansar. Pero señora, ¿y por qué le llama la dama de la noche? Porque durante la noche yo velo en las enfermerías y yo camino en los dormitorios y los niños tienen pesadillas, gritan y como no tienen madres ni padres ni familia, yo las traigo a mi sueño, les hablo, les pacifico para que duermen. ¿Y por qué, señora? Porque un día, hace muchos años, en Norte, en Berlán, como enfermera de un médico para salvar la vida de una niña que tenía cruz, y yo me dormí. Me dormí y ella se murió y el médico me amenazó de cancelar mi registro de enfermedad. Yo me mataría porque era truto. Él hizo una queja crimen, leó para mí y afirmé que era verdad y me quedé desesperada. En los días siguientes, no tenía paciencia de esperar los correos. Había dado mi dirección y entonces tuve una estatagema. Fui al sindicato y le dije a la secretaria, mire, yo soy escocesa y estoy esperando una llamada por este consejo de medicina, pero tuve que cambiar de dirección y como no tengo dirección a un firmado, quería pedirle el favor. Si tiene algo en mi nombre, guárdelo. Yo vendré diariamente para que me entregue. ¿Está bien? Y él dijo, bueno, debe su nombre. Le di y cada día le oí señorita, ¿alguna correspondencia para mí? No. Señorita, el consejo de medicina se reunió, sí. Y nada, no, nada. Dos semanas después, nada, no. Un mes después, nada. Entonces me di cuenta. Yo le había perdido que me dieran a otra oportunidad y él me la dio. Entonces mi vida ya no me pertenecía más. Yo tenía que rescatar la vida que hubiera perdido salvando otra vida. Hablando de Londres, y nunca le dije a él por qué había dormido. yo estaba tan cansada para recibirme. Yo había trabajado en bares nocturnos, limpiado el piso, lavado los platos, trabajado, trabajado, un cansancio y el sueño de ese mollero y las minas de carbón. Abrimos un lugarcito y los mineradores me ayudaron y abrimos más y creemos este, esta casona, aquí en la montaña mirando al mar. Y cuando vino la guerra, los niños huérfanos de Londres pasaron a ser mandados para aquí, para de aquí los mandarnos a Estados Unidos y a Canadá. Por aquí pasaron más de cuatro mil niños huérfanos porque él me concedió una nueva oportunidad. Señorita, ¿cómo era el nombre del médico? No me acuerdo. No le pregunté. El bien no tiene nombre. Y mismo que él me hubiera dicho, yo no declararía porque para darme una oportunidad él encontrajo un crimen del código que debería denunciar. Pero yo gustaría que él supiera donde quiere que esté, que su misericordia y compasión brindándome una otra oportunidad permitió que yo salvara más de cinco mil vidas y rescate por aquella vida una por cinco mil. donde y miró el hombre y recordó que hubiera vuelto al materialismo, había abandonado a Dios y naturalmente recordándose de aquella noche, colocó las manos unidas y se puso a decir Padre nuestro que estás en el cielo y más adelante perdonad nuestras deudas así como había valido la pena perdonar el perdón es el momento cumbre del amor la humanidad lloraba y en el siglo XIX estaba tan distante de Jesucristo a quien traicionara perturbando de la doctrina de dulzura la sociedad en el siglo XIX que se refiere del caos del materialismo, del utilitarismo lamentaba y le pedía perdón a Dios a Jesucristo por el crimen de haberlo negociado con la política socioeconómica del mundo de transformar del pesebre en catedrales de lujo y oficios de amor y ceremonias de fortuna y de orgullo y la sociedad le pedía perdón y entonces Jesucristo que hubiera prometido a lo Consolador le perdonó a las criaturas humanas permitiendo que el Espíritu de verdad volviera a la tierra para despertar nuestras conciencias para el mensaje de dulzura, de misericordia y de iluminación de conciencias viene el Espiritismo que ahora liberta millones de vidas del cárcel de la inmolencia viene el Espiritismo que consuela dignificando, no solamente limpiando las lágrimas sino arrancando las causas de las lágrimas, no solamente para nos apuntar el rumbo sino para darnos fuerzas para marchar. El Espiritismo es la respuesta de la divinidad a los hombres de conciencia cósmica de ayer y de hoy para que la individualidad rescate sus equivocaciones y la criatura humana integral, espíritu, peniespíritu, cuerpo, esté en perfecta identificación con el psiquismo de Jesús y puedo decir un día, Maestro, ya no somos nosotros es el Cristo de Dios, es el Cristo de Dios que canta, que se mueve, que habla y que ama por intermedio. En la cuestión 621 del libro de los Espíritus repetimos y derroga al Kardec donde está escrita la ley de Dios y la voces. Y la ley de Dios es esta, amar a Dios por encima de todas las cosas y al trájelo como hacemos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos